Jura, y me disto así, pero no dices el no. ¡Ay, San Feo y San Timoteo! Oíse un día de marrón grito, y hace un santo festito, que el rey consigue un empleo. Aparece un criado bastante malcriado. Y entra Colón. ¡Ven una gran calavera! ¡No es una barca bebeda! ¡Está bien caro apateada! ¡Y la lleva a la tecnología! ¡Gará, Colón! ¡Gará, Colón! ¡Qué leesísimo, Colón! Aquí ha venido Castilla, que buscar en esta vila, famosa por su jabón. ¡Qué señor Frens de Colón! ¡En qué sobre este juego! ¡Qué hace un cochecedo, parado con un cañón! ¡Fue esto! ¿Se te trae a la señora? ¿De dónde está con una papa? ¿Papá? ¿Nunca qué le piso? ¡Pues vaya el pez que se traga! Entiéndase que en España hay más locos que el Clarizo. Más papas hay chichos queso que al resto de trocados. ¿Me quieres decir que me ha venido a hacer yo queso, no? Bueno, que si mi tercer palabra, muy pronto la verdad es que no te da esa buena escala. ¿Y tras irte a el presupuesto? Por supuesto, miren, aquí están todos los presupuestos. Como el tierno de primera por si muere, capitán. Incluye hasta el muerto de los marines. Bueno, eso es más chupido. O al menos eso aparenta. ¿Por qué no saquen las cuentas? ¡Saca las cuentas con los! Un cuartillo es un cuartillo. Dos cuartillos es medio real. De un cuartillo es un cuartillo. Y cuatro cuartillos, un real. Mis venas infinitas. Pues señorita, risa, no tengo ni un pincelar de los dos. Ay, Cristóbal, una lingüana en nuestra mala situación. Le debemos a Marchena su pincelar de nación. Y a la estación mejillita se conquista con razón. De mil menores se ha sacado, no ha sacado ni un platón. ¿Y acaso esos bambienes, los pegabecos estorbados, con perdiles de venado y planchas de venado, que brilla cuando eres acaso todo ha cambiado? Esos, queridísimo Colón, son regalos que les vayan acertando de cuando espalda sus paredes y a la voz. El tiempo está ligero. Anda hasta la mano. Si no debes dinero, dame algo que empeñe. Pues bien, entonces toma estas joyas y el precio que consigas con ellas te lo regalo, Colón. De pronto ha llegado cuatro sabias con astrolabios de este color y se apoderé rápidamente del eminente descubrido. Señor Colón, responda a tu cuchillo, ¿por qué? En cuatro dos dos, primero, el huevo o la gallina. Responda, señor Colón, ¿por qué? Antes de prender el camino, por el control del cuchillo aparece. ¿Por qué? ¿Por qué el camuro tiene el pecho maduro? Como un camuro. Otro sabe en silencio, como Revolver lo apunta y el romano le pregunta por qué entre el perro y el iglesia. Entre el perro y el iglesia. Pero tiene ingenio, besta, artística y nerviosismo que hablar con él es lo mismo que llamar al 0-3. ¡No ha podido! Colón, ingenio extrema y entropide y entonces pide una ñema para poder contestar. El pie escrafalario causa más chena estreñeza. Pero asoma la cabeza por entrar en escenario. Entonces hace por una esquina la real gallina su apareció. Se suba el tramo, se mete el nido y hace un pedido de la coluna. Y a todo el mundo le han asombrado el resultado de la vacación. Porque esta gallina es tira un huevo y en vez de un huevo, pone un huevo. Pues como ha hecho esta gallina, yo la miento. La verdad, la verdad, la verdad. Ya lista la embarcación y embarcada el lastimente, regado pero contento, sale de Palas, Colón. ¿Quizás ven la vela? Quizás alta. ¿Levantes el alma? A la nada. ¿A vos lo están todos? Todo está. Tocanme las manos. Quizás, 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 quizás. Adiós viejos chavales, alejáos ya más pronto. Pero os prometo que pronto les traeré como operada. Silencio. Alta Mar, pasen la vida. Decían a que se dé a bordo, donde se nació en un río verdaderamente gordo. La gente se me está alzando. Y ese pulando continente ni sube en aparecer. Y a regresar no me atrevo. Pues si no, si regresamos, no regresamos ni a más. Y te asumido, Colón, está una preocupación. ¿Qué pasa la noche espera manejando una ponchera entrelleno que es el limón? Lunes. Hoy estén del verero y no hay tierra ni asomo. Yo por mi parte estoy como tal dina de gallinero. Lunes siguiente. Con tirarme por la bordo me amenazaron ayer. Algo en eso suponer que aquí se va a armar la bordo. Dos lunes después. Después de que está armando Vicente y Ñañez Pinzón, me amarraron en el botalón. En el que voy meditando. ¿Será que estoy conspirando Vicente y Ñañez Pinzón? ¿Qué pasa la noche en el botalón? No, no, por favor. Ni un hombre tan humilde como yo no puede dar cuenta de un pedazo de camarón. Que ni siquiera está fresco. No. ¡Ayuda! Pero Rodrigo de Triana grita. ¡Quiero! En ese instante. Y así es como Almeranda se salvó por la campana. Y así termina esta hora en la partida de la ruta. ¡Gracias! ¡Gracias!